Meraki En tu pensamiento acabaré Cupido hechos y entro aquí Por esto no quiero sufrir En tus ojos y en tus labios Amor Hay una luz que llena todo mi corazón Empezamos en el cuarto ahora Con un beso dulce en la boca Acabamos juntos en el suelo Hasta que llegue el sol No decerme otra mentira Sé que te gusta así mamita Entre las sábanas tú y yo Nos convertimos en nosotros Bebé yo estoy enamorado de ti Me vuelvo loco cuando te veo Y poco a poco sube un deseo Que no se va Bebé yo estoy enamorado